Hola de nuevo amigos, en este nuestro tercer vídeo no voy a contar con la ayuda de mi primo porque le enviaba por pan, así me libro de él que es un poco pesado. Voy a cantaros una canción de los años 20, no de estos 20 sino de los anteriores hace 100 años. ¡Ain't she sweet, she's walking down the street, and I ask you very confidentially, ain't she sweet? ¡Ole, ole! ¡Oh, venga! ¡Aquí estamos! Llegas a tiempo, sí, sí, venga. Piña una guitarra, bueno, ¿no? Te apoyo, ¿no? Espera, listo, ya, empiezo yo, vale. ¡Ain't she sweet, she's walking down the street, and I ask you very confidentially, ain't she sweet? ¡Ain't she nice, look her over once or twice, and I ask you very confidentially, ain't she nice? ¡Ain't she sweet, ain't she sweet! ¡Ain't she sweet! ¡Ole, ole! ¡Muy bien, muy bien, pero vamos a ver, no te meches encima, tío, que vienes de la calle y me tiras todos los virus. Pero que me dejes, Antonio, si no me ha acercado. Vamos. ¿Cómo eres? O sea, habéis sido testigo, se me ha echado encima, no ha mantenido la distancia mínima social. El confinamiento le da de la olla, ¿verdad? El confina... ¡Chiles! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!